Ya, pues, mucho gusto informarles que estamos en Ometepec. Bueno, ya llevamos dos días aquí en Ometepec, en este hotel, gran hotel, para descansar y visitar los pueblos de la Costa Chica de Guerrero. Y estas dos señoras extraordinarias tienen que ver con este hotel, son dueñas, es un negocio familiar y no tiene todavía en servicio el hotel-restaurant, pero nos hicieron el favor de prepararnos desayuno. Bueno, ayer desayunamos aquí, hoy también, y miren qué desayuno tan suculento. Siempre que voy a un pueblo, a una región de México, me gusta informar sobre su cultura y los alimentos son parte de la cultura de los pueblos. Entonces, ahora yo quiero que ellas nos expliquen en qué consisten estos manjares, esta suculenta comida variada. Bueno, yo estoy con un champurrado, con un tamal. Bueno, pues empezamos, es un tamal que tiene aquí, es un tamal de pollo, se prepara con el mole, se hace la pastaza con masa, se le pone manteca, y ya se enreda en una hoja de plátano. Aquí tenemos un estofado. El estofado es típico de la región, está preparado con pollo, lleva almendras, pasas, ciruela pasa, zanahoria, papa, aceitunas, muy variado en frutas y verduras. Aquí también tenemos un salpicón. El salpicón es una carne deshebrada, es carne asada, deshebrada, se hace la salsa, el huevo y se prepara. Prepara conjunto. Y tenemos también la salsa de queso. La salsa de queso se realiza con el queso de prensa hecho en nuestra región, en Costa Chica de Guerrero. ¿Qué es este? Este queso, sí, es de cuaji. De cuaji Nicuilapa. De cuaji Nicuilapa, Guerrero. Entonces, ese queso lo parten en porciones pequeñas, en cuadros, y lo guisan con una salsa elaborada a base de jitomates, jitomates y de chiles de la región. Tenemos también lo que son las picaditas, acá le llamamos picaditas, por allá las conocerán como sopes. ¿No picadas? Aquí son picaditas y cecina. Las picaditas es una masa que se elabora en forma de círculo y se llama picaditas porque precisamente las pican alrededor para que pueda detener la salsa. Entonces, ahí ya se les pone la manteca, la salsa de jitomate o de chile costeño, el queso fresco y la crema. El queso fresco es este, también elaborado por ganaderos de nuestra región. Sí, porque hay ganadería en esta región de la Costa Chica, Ometepec, cuaji, toda la costa. Toda la franja, sí. Sí, hay este queso fresco y la papaya también aquí se produce. El tamal ya lo explicaron. El atolito champurrado. Sí, lleva cacao. Cacao, chocolate, leche. Sí. Algunos le ponen arroz también. Arroz, ajá, sí. Sí, pero este, y no se han presentado. ¿Tu nombre? Mi nombre es Selena Camacho Román. Es un honor tenerlo aquí en nuestro bello nido. María Elena Valdés Pastrana e igualmente presidente. Muy contentos de que se haya dado el tiempo de visitar nuestra región. De verdad, estamos muy complacidos con su presencia. Es extraordinario conocer todo el país. Es un timbre de orgullo conocer todo México. Nuestro país, siempre lo digo, es un mosaico cultural. Y además, lo más importante de todo, la riqueza mayor, es su gente. Las mujeres, los hombres, luchonas y luchones. O sea, ellos, por ejemplo, tienen este negocio familiar y así salen adelante. Los mexicanos son extraordinarios. Es uno de los pueblos con más vocación de trabajo. Nuestro gran país es de los países con más cultura en el mundo. Por eso resistimos y salimos adelante y podemos enfrentar cualquier adversidad. La cultura siempre nos salva ante terremotos, inundaciones, epidemias, malos gobiernos, corrupción. Todas esas calamidades las podemos enfrentar. Entonces, me da mucho gusto estar aquí. Y, miren, es envidia de la buena este desayuno. Que le haya gustado. Muchas gracias. A usted. A usted.